Rompiendo cadenas, para eso estamos aquí, estamos aquí para que nuestras cadenas se rompan, caigan a los pies de la cruz de Cristo. En Él tenemos libertad, en Él tenemos salvación. Hermanos amados, cadenas, lo más interesante de las cadenas es cuando la gente no sabe que las tiene. Eso es lo más interesante. Hay veces que somos esclavos y ni siquiera lo sabemos. Yo estaba oyendo una parte de la predicación de mi hermano Pedro, me gusta el amor que le mueve, me gusta mucho, le doy gracias a Dios por él y por todos los misioneros de Jesús. Y yo pensaba en esa prisión, ¿no? Él nos hablaba de una prisión donde estaba el apóstol Pablo y su compañero de misión Silas. Pablo y Silas sabían que estaban prisioneros, tenían que darse cuenta. Pero hay gente que no sabe que está en prisión. Hay gente que no sabe que está encadenada. Hay gente que no conoce sus cadenas, pero están encadenados. Y por supuesto, esas son las cadenas más difíciles de romper. Porque cuando una persona ve la llaga, dice, tengo que ir al médico. El peligro son las llagas que no se ven. Una vez hablaba con un médico y me dijo, hay no sé cuánto, yo no recuerdo el número, no sé cuántas clases de cáncer. Pero me dijo esto, pero siempre el cáncer más peligroso es el que no se nota. El que va creciendo, el que va haciendo su obra. Y cuando lo descubren, ya es demasiado tarde. Por eso también se compara la obra del demonio con la obra de una serpiente. Porque la astucia de la serpiente consiste en qué? En esconderse. Que nadie sepa que está ahí, que nadie la note, que nadie la descubra. Por eso, amados hermanos, en un día como hoy, no solo necesitamos que se rompan las cadenas, necesitamos primero que se descubran las cadenas. Porque muchas personas no saben que las tienen. Uno no sabe de qué está prisionero. Imaginémonos que un amigo tuyo, por hacer un juego, lo que en inglés llaman un prank, imagínate que un amigo tuyo, mientras tú estás ahí sentado o sentada, toma una cuerda y amarra un extremo a la pata de la silla y amarra el otro extremo a tu pierna por hacer un juego contigo. Tú no lo notas, tú estás sentado, tú no notas que te han hecho ese juego. Tienes tu pierna amarrada, la cuerda mide medio metro, estás amarrado, pero no te das cuenta. De repente llega el momento de un descanso. Bueno, vamos a un descanso. En el momento en el que te levantas y te quieres mover, ¿qué pasa? Ahí te das cuenta que estás amarrado. Cuando te quieres mover, te das cuenta que estás encadenado. Cuando te quieres mover. Oye esa frase, cuando te quieres mover, es cuando te das cuenta que estás encadenado. Bueno, en el ejemplo de la cuerda y la silla, todos lo entendemos. Pero, ¿cómo son esas otras cadenas, vamos a llamarlas cadenas espirituales, que nos tienen amarrados? ¿Y qué significa moverse en ese caso? Ah, yo te voy a decir. La vida, a veces no solo te mueve, sino que te sacude. Y cuando llega el sacudón de la vida, cuando te toca moverte, en ese momento, es cuando descubres que tienes cadenas. Por ejemplo, tenías un amigo, y digo tenías, porque ese amigo te falló, resultó traidor a tu confianza, a tu dinero, te falló tu amigo. Estás decepcionado, se te movió el piso, se te fracturó la vida. Y en ese momento, cuando todo se derrumba, tú te das cuenta, yo tengo que cambiar, yo tengo que lanzarme a otro negocio, yo tengo que hacer algo distinto. Y en ese momento, sientes que no tienes fuerzas para moverte. En ese momento, descubres que en realidad, estás encadenado. Quiero decir, cuando las cosas salen mal, cuando llegan las decepciones, cuando están los problemas, cuando te toca perdonar, es ahí cuando necesitas moverte. Necesitas moverte, necesitas dar un paso. Y es ahí donde uno muchas veces, descubre que está encadenado, cuando le toca dar ese paso. Me acuerdo un muchacho, que me hablaba, de lo que sucedió, después de un retiro espiritual. Él estuvo en una gran jornada, de evangelización, volvió a casa, y se dio cuenta, que tenía grandes resentimientos, con su papá. Cuando llegó a la casa, uno de sus propósitos, era darle un abrazo, al papá, y decirle, esta frase tan sencilla, pero que a veces es tan difícil. Papá, te quiero mucho. Esa era toda su tarea. ¿Cuántas palabras? Papá, te quiero mucho. Cuatro palabras. Le costaba mucho trabajo, decir esas cuatro palabras. Pero lo que más me llama la atención, es la manera como este joven, describe el encuentro con su papá. Él llega donde su papá, el papá estaba sentado, mirando televisión. Entra el hijo en la sala, le dice, hola papá. Y el papá, sin dejar de ver la televisión, le responde al hijo, ¿cómo le fue hijo? Una pregunta más de cortesía, que otra cosa. ¿Cómo le fue? El hijo responde, muy bien papá, y quiero decirte algo. Por el tono que utilizó el hijo, el papá se sintió un poco raro, y voltea, en ese momento voltea y mira al hijo. El hijo se acerca, atención, el hijo se acerca para darle el abrazo al papá. Y cuando el hijo está peligrosamente cerca, oígame esto, el papá agarra más fuerte la butaca, como si lo estuvieran atacando, él agarra más fuerte su butaca. El hijo le extiende los brazos, y este pensaba que era como un atracador, ¿qué me va a hacer? Y era su hijo. Pero no estaba acostumbrado a abrazar. Él nunca le había dado un abrazo al hijo, y no sabía qué hacer con un abrazo. Por eso agarraba esa butaca, agarraba su poltrona, su silla, como tú la llames, agarraba la silla, se sentía amenazado por el abrazo, ¿de quién? De su propio hijo. No era capaz de dar un abrazo, óyeme eso. Y el hijo se acerca. Y el papá le empieza a cambiar la cara, le empieza a cambiar el color de la cara. ¿Qué hace hijo? Como si fuera una amenaza, ¿qué hace hijo? Y el hijo le responde, lo obvio, darte un abrazo. Y el papá recibe el abrazo. Y el papá tiene toda la expresividad de una momia egipcia. Tieso, tieso, agarrado a la silla, como el que aguanta una fórmula de captura de la policía. Y era el abrazo de su hijo. El hijo estaba haciendo algo que nunca había sucedido entre ellos. Y el papá no lograba entenderlo. Pero si diez minutos antes tú le hubieras dicho a ese señor, el de la televisión, el papá, si tú diez minutos antes le hubieras dicho, usted está encadenado emocionalmente. No diga tonterías. Soy una persona normal, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo ningún problema, yo no necesito sanarme de nada. No necesito sanarme de nada, hubiera dicho él. Pero cuando llega el hijo, cuando él tenía que levantarse de su silla, cuando él tenía que sacar sus brazos pesados y abrazar a su propio hijo, no pudo. O sea que si estaba, ¿estaba? ¿Estaba? ¿Y él lo sabía? Así pasa. Así pasa. Muchas veces estamos encadenados y no lo sabemos. Sobre todo emocionalmente estamos encadenados. ¿Cómo hacer para conocer nuestras cadenas? Esa es la predicación que traigo para ustedes hoy en el nombre de Jesucristo. Pero no vamos solamente a descubrirlas, esto se llama romper. Queremos primero descubrirlas y después en el nombre de Jesucristo romperlas. Conocerlas, descubrirlas y romperlas. Eso es lo que queremos. Porque muchos de nosotros estamos encadenados y ni siquiera sabemos que estamos encadenados. Ni siquiera lo sabemos. Entonces vamos a hablar de cinco clases de cadenas. Cinco clases de cadenas. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Para que a medida que tú vayas oyendo la predicación, quizás es posible que en algún momento tú digas yo creo que yo tengo esa cadena. Y eso es descubrirla. Pero recuerda, no vinimos aquí solo para descubrirlas. Queremos que se rompan esas cadenas. Y sabemos que hay uno que es más fuerte que todas las cadenas. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo. Yo no sé si todo el mundo sentirá lo que yo siento cuando pronuncio el nombre de Jesús. Se siente algo delicioso en la boca. Se siente algo cálido y bello en el corazón. Se siente una luz nueva en la mente con solo pronunciar el nombre. El nombre glorioso. El nombre poderoso. El nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. Uy, le falta todavía mucho a este grupo. Mucho, mucho. Yo creo que si tú eres fanático de los Yankees o de los Medias Rojas yo creo del Boston. Yo creo que si tú eres fanático de algún equipo de béisbol, de fútbol de un ciclista o de un cantante yo creo que tú yo creo que tú sacas esa voz. Pero ese es mi trabajo y el de todos los que estamos aquí enamorarte. Yo quiero que tú te enamores tanto que cuando tú vayas a decir Jesucristo tengas que soltar los brazos porque hay gente que tiene los brazos cruzados y son capaces de decir Jesucristo con los brazos cruzados. Yo no puedo decir Jesucristo con los brazos cruzados. ¿Quién es un salvador? Jesucristo. A mí me dicen ¿Quién es un salvador? ¡Jesucristo! A ver ¿Cuál es el Jesucristo más loco y fuerte que usted es capaz de decir? Prepárese 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 porque yo necesito que usted se me enamore de Jesús pero así así es que en Él está todo todo si me entiendes todo Él es nuestra alegría una alegría que no dura un día ni un año sino que dura una eternidad y una eternidad descortica para decirle cuánto lo amamos cuánto le agradecemos y qué bueno que ha sido con nosotros listos y preparados vamos a decir un Jesucristo pero así como para que venga otra vez la policía ¿Quién es tu salvador? Jesucristo! esto va mejorando esto va mejorando incluso la señora del Boston por fin le salió la voz ¿Quién es tu señor y tu salvador? Jesucristo! bueno ya a las mujeres les salió la voz ya descubrieron que la voz no es solo para regañar al esposo a los hombres todavía no les ha salido la voz señores ¿Quién es tu señor y salvador? Jesucristo! por favor mujeres no ayuden a los hombres estamos diciendo que los hombres varones cromosomas XY ahora toca decir todo eso otra vez los hombres ¿Quién es tu señor y salvador? Jesucristo! mujeres ¿Quién es tu señor y salvador? Jesucristo! y ahora a todos ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo! ya eso está mejor ya eso está mejor porque aunque estoy aquí deslumbrado con estos reflectores no vi a nadie con los brazos cruzados por favor ustedes no me vuelvan a decir mi señor y mi salvador es Jesucristo no usted tiene que tener ese brillo en los ojos tiene que tener ese gozo en el corazón vamos con las clases de cadenas fue lo que prometimos vamos a ver las clases de cadenas tú vas a estar escuchando y mientras me vas oyendo en el nombre de Jesús estamos pidiendo el don del Espíritu Santo mientras hablamos mientras estamos hablando tú vas a pedir al Señor ilumíname Señor porque si hay cadenas yo no quiero vivir encadenado yo no quiero vivir prisionero nos dice nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los gálatas para ser libres nos liberó quien ya se cruzaron los brazos otra vez pero bueno ese es mi trabajo cierto yo no puedo ponerle a usted mi trabajo mi trabajo es enamorarlo a usted de Jesucristo ese es mi trabajo y amo mi trabajo me encanta me hace feliz soy muy feliz creo que tengo el mejor trabajo del mundo enamorar a la gente de Jesús es el trabajo más bello que puede haber en esta tierra por cierto jóvenes que están aquí consideren seriamente que tal que Dios te esté llamando al sacerdocio y seas tú el que tenga que estar aquí predicando un día esa es una propaganda no pagada propaganda vocacional no pagada bueno cinco tipos de cadenas cinco tipos vamos con la primera clase de cadenas se llaman cadenas con las palabras y los pensamientos las palabras nos amarran las palabras nos atan nuestros pensamientos nos amarran nos atan las palabras tienen poder eso sabemos que la palabra tiene poder y una palabra te puede atar la palabra te puede amarrar ten cuidado con eso ese es el primer tipo de cadena es muy triste descubrir que muchas veces estas cadenas las ponemos nosotros mismos a las personas que más amamos hay muchos papás que han encadenado a sus propios hijos y no se dan cuenta de eso esas cadenas de palabras son cadenas de palabras y cualquiera diría que una palabra es algo débil no la palabra es muy fuerte muy muy fuerte hay que leer por ejemplo la carta del apóstol Santiago todo lo que dice con respecto a la lengua es decir con respecto al uso de la palabra y el poder que tiene la palabra y digo que muchos papás les ponen estas cadenas a sus hijos porque en un momento de impaciencia dicen cosas tontas a los hijos y esas cosas quedan grabadas profundamente en sus corazones eso de estarle diciendo al hijo eso de estarle diciendo por ejemplo usted si que es inútil usted no va a servir para nada he conocido casos de papás que por un momento de rabia dicen cosas terribles a sus hijas cosas como por ejemplo decirle a la hija tú eres fea tú eres la más fea parece una tontería parece que es algo que va a terminar cuando termine la infancia no es cierto para muchas personas en realidad para todos nosotros lo de ser feos o bonitos no es simplemente un asunto estético para todos pero especialmente para los niños y sobre todo para las niñas lo de ser fea o bonita no es simplemente un tema físico es un tema de soy digna de que me quieran habrá alguien que me pueda amar habrá alguien que me acepte le podré gustar a alguien entonces una palabra tan dura como fea esa palabra que parece una tontería te repito es una palabra que puede encadenar profundamente a una persona porque en el fondo lo que le estás diciendo es tú no vas a ser digna de ser amada nadie te va a querer a ti y esa es una condena supremamente dura para una persona de manera que esas palabras pueden llegar a encadenar a las personas encadenar a las personas a veces los papás sienten que están perdiendo autoridad o perdiendo dominio sobre los hijos sobre las hijas y entonces utilizan palabras groseras pensando que a través de la grosería el impacto que tiene la grosería van a lograr recuperar la autoridad que han perdido es una idea pésima por favor tener mucho cuidado con eso recuerdo el caso un caso tristísimo de una muchacha que estaba saliendo de su segundo o tercer divorcio tenía ya dos hijos no sabía que iba a hacer con su vida un día necesitaba desahogarse y se pone a hablar y se pone a hablar con quien pudo encontrar en ese caso era este servidor de ustedes se pone a hablar conmigo y me cuenta su historia y me dice cuando yo era una adolescente oye esto que es grave cuando yo era una adolescente a mi me encantaba bailar me gustaba bailar me gustaba tanto que en aquella época pues no había estos equipos de sonido ni estas cosas se utilizaban grabadoras y se utilizaban unas cosas que llamábamos cassettes yo creo que la juventud que me oiga dirá uy ese padre conoció cassettes eso es como caminó con dinosaurios mi padre conoció cassettes pues había una cosa que se llamaban los cassettes y eso se metía en una grabadora y a esta niña le encantaba tanto bailar que ella llevaba una grabadora de esas a la escuela y ponía la grabadora en el recreo para bailar con sus compañeras porque le encantaba bailar cuando llegó el tiempo de las fiestas ella quería mucho ir a las fiestas por eso porque le gustaba bailar ella no quería drogarse ella no quería emborracharse ella no quería conseguir novio ella simplemente disfrutaba demasiado bailando y entonces se volvió realmente una costumbre para ella la de las fiestas pero cometió un error y es que cada vez llegaba más tarde después de la fiesta y a veces le decía al papá voy a volver a las 12 y no volví a las 12 sino a la 1 o voy a volver a la 1 y llegaba a las 3 de la mañana entonces el papá sintió que estaba perdiendo autoridad sobre su hija y se llenó un día de impaciencia y le dijo y usted es que está revolcándose con su novio o que oiga esa palabra oiga esa palabra esa muchacha ni siquiera tenía novio y entonces ella se quedó de una pieza se quedó completamente descompensada se quedó estupefacta ella no sabía que decir porque no tenía nada que ver lo que el papá le estaba diciendo con lo que ella estaba haciendo el papá se dio cuenta tristemente de que esa palabra era una palabra que la paralizaba ella y empezó a utilizar esa palabra como si fuera un látigo para castigarla y empezó a decirle que ella era una cualquiera y empezó a decirle que ella andaba con todo el mundo y empezó a decirle cosas terriblemente vulgares las cuales no voy a repetir aquí pero ya ustedes se imaginan con quien se está acostando y cosas de esas y esta niña hasta ese momento era una niña plenamente virgen en su cuerpo y era una niña que simplemente le gustaba bailar pero era indisciplinada pero el papá estaba obsesionado con recuperar autoridad porque él necesitaba sentir que era capaz de controlar a su hija porque era la hija mayor porque la amaba entrañablemente y él sentía si esta hija se sale de mi dominio ninguno de mis hijos me va a obedecer más movido por el miedo movido por el pánico este hombre empezó a utilizar un lenguaje agresivo empezó a utilizar un lenguaje vulgar empezó a tratar a la hija como si la hija fuera una cualquiera el daño fue terrible el daño fue espantoso años después cuando ya ya estaba en el college resulta que tuvo su primer novio y sucedieron dos cosas trágicas primera se ha demostrado que la gran mayoría de las mujeres especialmente en sus primeras experiencias afectivas buscan a alguien que se parezca al papá pero como su papá se había convertido en una especie de ogro gritón agresivo ese era el tipo de novio que ella buscaba muchos papás no saben esto la violencia que tú utilizas contra tu hija hace que tu hija empiece a preferir hombres agresivos hombres violentos hombres humillantes eso le pasó a esta muchacha segundo como tantas veces el papá le había grabado en la cabeza yo soy una cualquiera yo soy una cualquiera yo soy una cualquiera le resultó muy fácil empezar a tener intimidad con el novio y ahí empezó su historia de embarazos y su desastre afectivo esa chica estaba completamente prisionera esa chica estaba encadenada y quien la había encadenado el papá y porque la había encadenado el papá por miedo por perder por no perder autoridad con ella es un ejemplo entre muchos las personas humanas nosotros seres humanos dependemos demasiado de las palabras amados hermanos demasiado las palabras las palabras son quienes definen que somos y como nos miramos a nosotros mismos por eso uno puede estar encadenado por las palabras y es muy difícil salir de las cadenas de palabras muy difícil muy muy difícil porque nos han enseñado que somos inferiores nos han enseñado que somos fracasados nos han enseñado que somos un desastre nos han enseñado que somos inútiles o nosotros mismos nos lo hemos dicho yo ya perdí la cuenta del número de personas que cuando cometen un error dicen uy pero que bruto soy no nos pasa no es verdad que nos pasa pero que bruto pero que tonto pero como así pero que torpe soy nos estamos diciendo esas palabras nosotros mismos estamos encadenados por esas palabras pero es impresionante ver mis hermanos que hay uno que es la palabra de Dios y la palabra de Dios es más fuerte que todas las palabras no te pierdas a medida que vamos siguiendo este desarrollo no pierdas la conexión que tienen unas palabras con otras y unas ideas con otras porque tú te darás cuenta que tú has venido aquí no por casualidad has venido aquí porque el Señor quiere reventar cadenas y una de las cadenas es esa una de las cadenas es esa cadenas de palabras segunda son cinco luego vamos a hablar más extensamente sobre cómo Jesucristo revienta todas estas cadenas segunda cadena la segunda cadena muy peligrosa es la cadena de los afectos la cadena de los amores 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 no significa solo amores de pareja hay amores que son buenos y sanos hay amores que nos levantan pero hay amores también que nos unen por eso todo papá responsable toda mamá responsable sabe que hay que enseñar a los hijos a que escojan muy bien sus amistades cuando hablamos aquí de afectos quiero insistir en eso no nos referimos únicamente al afecto de pareja hombre-mujer por ejemplo no nos estamos refiriendo a eso nos estamos refiriendo a todos los amores porque los amores tienen un poder muy grande en nosotros y hay amores repito que nos levantan pero hay amores también que nos hunden hay amores que nos hunden y hay que tener cuidado con esos amores que nos hunden y cuáles son los afectos que nos encadenan piensa en el caso de una persona que está en una relación tóxica has oído hablar de las relaciones tóxicas una relación tóxica es aquella que en vez de producir el crecimiento de la persona le hace daño pero la persona no logra desprenderse de eso esto suele ir muy unido a lo que hemos dicho antes de las palabras por ejemplo esa misma muchacha sirve para lo que estamos diciendo esa muchacha que buscó un hombre que fuera como el papá repito la inmensa mayoría de las mujeres sobre todo con sus primeras relaciones afectivas buscan personas que sean semejantes al papá y es muy triste porque a veces el papá no es el modelo a seguir pero la niña queda como muy condicionada en eso el hecho es que esta muchacha en ese primer novio que consiguió era una persona sumamente agresiva era una persona controladora y era una persona con unos celos absolutamente demenciales ella tenía que darle a él todas las contraseñas de todos los correos de todas las redes sociales todos los días a horas absolutamente improbables él estaba entrando en las redes sociales de ella y haciéndole preguntas y esa persona quien es y con quien saliste y a que hora saliste y porque te demoraste tanto no es que había un atasco en el tráfico atasco en el tráfico no me crea tan tonto y empezaba a insultarla entonces llegó el momento en el que este hombre que era medio enfermo el novio que tuvo la chica aquella este hombre que era como medio enfermo de la cabeza por esos celos este hombre empezaba a insultarla porque ya él confundía su imaginación con la realidad eso se llama una relación tóxica es una relación destructiva la estaba acabando a ella hay personas que tienen otro tipo de relaciones tóxicas a veces con los amigos suele suceder que cuando la familia se desmorona cuando la familia se agrieta buscamos reemplazos es decir buscamos gente que sea nuestra familia y el lugar espontáneo donde la mayor parte de los jóvenes buscan un reemplazo de su familia ¿cuál es? los amigos y a veces los amigos son amistades tóxicas hay amigos muy buenos muy muy buenos hay amigos que pueden ayudarnos a levantar la vida pero hay amigos que son increíblemente dominantes hay amigos que son una influencia perversa en nuestro corazón y esos amigos pues de todas maneras son gente que nosotros queremos nosotros le tenemos afecto le tenemos cariño a esas personas y entonces hay un problema muy grave muy grave ¿por qué? porque esos afectos nos están encadenando a lo que no conviene ¿cómo reconocer si una amistad es tóxica? ¿cómo reconocer si una amistad te encadena? te lo voy a decir lo voy a decir a todos pero les va a servir especialmente a los jóvenes quienes me conocen saben que yo tengo una especie de obsesión con la juventud porque así me mandó Jesús en una experiencia muy fuerte que tuve y aunque yo no me considero particularmente juvenil ni con un carisma particular hacia los jóvenes no puedo evitar tener un amor grandísimo hacia los muchachos las muchachas queriendo que sus vidas sean protegidas sanadas y levantadas y lo que voy a decir les va a servir especialmente a ellos mira querida joven querido joven que me estás escuchando pero también todos ¿cómo reconocer cuando una amistad está empezando a encadenarte y está empezando a ser una amistad tóxica? te lo voy a decir cuando esa persona no te deja tener tus propias convicciones y esto se nota muy bien cuando tú estás dando pasos en Cristo vamos a suponer que tú vienes de un hogar católico eres una persona un poco tímida pero tienes convicciones por ejemplo estás completamente en contra del aborto tú sabes que no hay ninguna razón para matar a un inocente tú sabes que incluso en el caso de una violación si hubiera que hacer algo si hubiera que castigar a alguien que por supuesto hay que castigar a alguien hay que castigar al violador no tiene sentido castigar al bebé el bebé no violó a la mamá tú eso lo tienes muy claro y resulta que tú eres una niña que tiene 18 19 años tiene su grupo de amigas y un día se ponen a conversar sobre el tema del aborto las decisiones que está tomando este gobierno cosas así parecidas y una de ellas precisamente ha abortado y entonces ella dice con un tono absolutamente cínico ella dice pues muchas de ustedes ya saben dice ella a su pequeño grupo de amigas son 4 o 5 mujeres que están conversando y dice ella tal vez algunas de ustedes ya saben y otras no pero yo no me arrepiento yo aborté y no me arrepiento creo que fue la mejor decisión que tenía que tomar lo dice sin una lágrima lo dice sin ningún remordimiento lo dice con absoluta tranquilidad y añade y estoy muy contenta de ver que en este país hay muchas personas que están defendiendo los derechos de nosotras las mujeres porque siempre la mujer ha sido oprimida pero hay gente que está defendiendo nuestros derechos y por eso tenemos que apoyar a los que le dan independencia a la mujer si quiere terminar el embarazo que lo termine así habla esa niña y habla con una absoluta convicción evidentemente es una chica que tiene gran liderazgo y mientras tanto por el otro lado está la tímida esta que viene del hogar católico ella está en contra del aborto pero no se atreve a hablar pero como la otra sigue haciendo propaganda y sigue diciendo que tenemos que apoyar la legislación en favor del aborto y que únicamente el partido tal o cual es el que ha estado defendiendo siempre a la mujer finalmente la católica esta tímida se atreve a abrir su pequeña boquita y dice pues yo si no estoy de acuerdo dice ella y entonces la otra muy segura de sí misma muy posicionada muy convencida y que parece que estuviera en campaña electoral le dice a la católica tímida esa chiquita la que apenas abrió la boca le dice tú que vas a saber de esto tú eres una niña y tú no entiendes nada de esto y ahí la otra por no perder la amistad de sus amiguitas por no dañar el rato aplasta esconde sus convicciones óyeme lo que te estoy diciendo si tú tienes que esconder tus convicciones delante de tu amigo esa amistad es tóxica y que hacemos mira como lo empiezan a manipular a uno lo empiezan a manipular así tú no puedes decir tus convicciones porque si tú te muestras como lo que eres una persona católica convencida enamorada de jesucristo defensora de la vida te rechazan entonces para que no te rechacen que haces te callas cuando tú empiezas a callarte para que no te dejen de querer ya estás encadenado lo entendiste cuando ya te lo repito porque esto tiene que quedar muy claro a todos pero especialmente a mis amados jóvenes esto tiene que quedar muy claro cuando tú empiezas a callarte para que no te dejen de querer quiere decir que ya estás ya estás ya estás ya estás en cadenas entonces tú al principio te callas y ya no hablas de lo del aborto y quedó más o menos en el ambiente que tú estás de acuerdo y así va quedando en el ambiente que estás de acuerdo con la legalización de la marihuana y así va quedando en el ambiente que tú estás de acuerdo con todo tipo de matrimonio hombre con mujer mujer con mujer hombre con hombre como sea persona cosa animal lo que sea ya estás de acuerdo con todo entonces tú empiezas a retroceder en tus convicciones empiezas a obrar en contra de tu conciencia empiezas a traicionarte ¿por qué? porque no quieres perder el afecto de tus amigos porque no quieres parecer como el tonto yo he conocido muchachos que entraron en la droga porque un amigo los desafió te desafío te desafío a que no eres capaz de tomarte este trago así de un envión y le mandan un vaso horrible de whisky y el hombre se echa ese whisky y queda completamente mareado pero él siente que él tiene que acreditarse ante su grupo de amigos como que yo así aguanto y cuando tú tienes que estarle demostrando a tus amigos que tú si eres lo que eres esos no son tus amigos son tus amos esa es la segunda pista te repito la primera va especialmente para las mujeres bueno sirve para todos y la segunda va especialmente para los hombres pero también sirve para todos la que sirve especialmente para las mujeres es cuando tienes que callar tus convicciones para no perder el cariño la amistad el aprecio el afecto de alguien ya estás encadenada mamá ya estás encadenada cuando tú tienes que demostrarle a los demás que si eres lo que eres ya estás encadenado hermanito ya te encadenaron cuántas estupideces cometen los muchachos por tratar de demostrar a sus amigos eso pero esto sucede en hombres y mujeres igual yo doy ejemplos pero tú me entiendes esto pasa en los hombres y pasa en las mujeres y son cadenas que tenemos mis hermanos un muchacho sale de misa se encuentra con sus amigos hola y que que hace de donde viene y este siente que si dice vengo de misa se van a burlar de él porque resulta que ninguno de los amigos va a misa porque resulta que ellos consideran que ese es un asunto de mujeres o como dicen en algunos países de viejas viejas beatas y de una vez añaden una cantidad de palabras irresponsables como que todas son hipócritas y yo no sé cuántas cosas más y entonces este para no quedar mal para que no se note quién es él entonces es que le toca hacer miente oculta no no por ahí estaba caminando un poco si claro caminando un poco dentro de la iglesia no pues si un poquito estaba caminando es que con este frío me puse a caminar dentro de la iglesia ah si claro entonces fíjate cuando tú empiezas a esconder tus convicciones cuando tú sientes que tienes que demostrarle a la otra persona que si y que si te están dominando no digas que es tu amigo no digas que es tu novio di más bien mi amo y yo soy su esclava mira está tan descarado el mundo que una de las obras más vendidas y esto para mí es una vergüenza de la humanidad una de las obras más vendidas es precisamente una obra que exalta ese tipo de relación una relación amo-esclava la obra esa tan leída y tan vendida de las obras más vendidas en todos los tiempos en Amazon es la obra de las 50 sombras o cosa parecida de gris grey 50 shades of grey esa obra ha sido vendida de una manera impresionante absurda así de podrido está el mundo así de podrido está así estamos que quiere decir eso como es posible que una obra que exalta la violencia la agresividad psicológica y física contra la mujer se vende tanto eso que significa sabes por qué sucede sucede por una cosa mis hermanos porque amamos nuestras cadenas porque nos han enseñado a amar nuestras cadenas y eso es terrible entonces fíjate las palabras nos encadenan como cuando nos dicen que somos tontos o como cuando nosotros decimos soy un fracasado esas palabras nos amarran nos encadenan y hay afectos que nos encadenan como esas relaciones con los amigos donde tú empiezas a esconder lo que crees yo le digo a todos tengo varios jóvenes por aquí y yo bendigo a nuestros jóvenes a todos ustedes también hombres y mujeres pero yo miro por ejemplo aquí a esta amiga y yo le digo nunca escondas tus convicciones nunca el que te quiera hacer esconder tus convicciones no es tu amigo quiere ser tu amo quiere dominarte tú eres tú ten tus convicciones y si tú has descubierto por ejemplo que hay uno que se llama Jesucristo y que es tu Señor y Salvador tú no tienes por qué esconderlo hay una frase muy bonita que me enseñaron esta semana y la comparto ahora con ustedes hermanos y esa frase es Jesucristo te salvó en público en público tu fe no la puedes vivir solo en privado Jesucristo te salvó en público tú no puedes vivir tu fe solo en privado esa frase es muy importante yo no sé si ustedes ya perdieron el impulso porque les voy a preguntar una vez más quién es su Señor y Salvador y yo quiero saber exactamente a qué volumen sale ese grito de amor que tenemos por un hombre y Dios que nos ha redimido quién es tu Señor y Salvador Jesucristo amén 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 él es él es y no hay por qué esconderlo no lo vamos a esconder no lo vamos a esconder van dos cadenas cadenas de palabras cadenas de afectos tercera cadena tal vez es la más fácil de reconocer se llaman los vicios los vicios son horribles cadenas hermanos yo hace varios años que conozco esta obra preciosa de los misioneros de Jesús he escuchado creo que decenas de testimonios matrimonios jóvenes he escuchado vocaciones de muy distintas clases pero hay algo que hay en común la gente ha experimentado el poder de Jesús que es el que sana el que salva el que libera es maravilloso el Señor Jesucristo pero hay algo que me impacta mucho la cantidad de gente que en su testimonio dice yo estaba encadenado por encadenado por la droga encadenado por el alcohol encadenado por la pornografía encadenado por el juego los vicios mis hermanos los vicios son cadenas los vicios son cadenas no se necesita mucha explicación para esto todos nos damos cuenta que los vicios son cadenas todos menos el que está metido en el vicio porque ese es el problema que nosotros creemos que negando el pecado lo hacemos desaparecer y no es cierto es lo mismo que la persona que tuviera Dios nos libre tiene un tumor y dice no yo no tengo ningún tumor eso no hace desaparecer el tumor eso no hace desaparecer el tumor ahí lo tienes ahora bien si eres sanado en el nombre del señor Jesús si un tratamiento médico si una operación te elimina ese problema ahora si estás limpio pero antes no digas eso tus palabras no tienen esa clase de poder entonces lo que pasa con los vicios es que todo el mundo se da cuenta que ese señor es un alcohólico pero el dice no yo puedo controlarlo perfectamente pues si es verdad me gusta tomarme mis copas no lo niego no lo niego o sea yo pienso que es lo normal o sea que uno por la mañana esté borracho por la tarde esté borracho por la noche se tome unas copas amanezca un poco mal y luego pues entonces se tome otro poco eres un alcohólico hermano no 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 yo lo puedo controlar yo lo puedo controlar yo lo puedo controlar es la mentira más grande que te dices yo lo puedo controlar no es cierto no es cierto no lo estás pudiendo controlar estás gastando el dinero que tu familia necesita y no lo estás pudiendo controlar estás haciendo de ti mismo un bote de basura estás arruinando tu hígado estás arruinando tu salud estás dando un espectáculo vergonzoso frente a tus hijos no yo lo puedo controlar el gran problema de los vicios es ese que uno que uno cree que lo puede controlar pero el otro gran problema de los vicios que tenemos es que nuestros gobiernos que deberían ser aliados para nuestra salud física y mental ya no son aliados más bien a muchos gobiernos lo que les interesa es que nosotros todos seamos unos viciosos a los gobiernos les sirve que nosotros seamos viciosos ya he comentado varias veces lo que sucedió hace un par de años en el Reino Unido en Gran Bretaña resulta que vino una legislación una propuesta de ley que finalmente no pasó una propuesta de ley que significaba esto ustedes saben que internet se reparte en el mundo a través de unos grandes centros llamados nodos o sea internet no entra a un país bueno salvo casos de satélites que no vamos a mencionar aquí pero la manera usual como entra internet a un país es a través de grandes cables que llegan a nodos y un país tiene uno o más mega nodos a partir de los cuales se reparte a las distintas empresas que luego nos dan el servicio llámese por ejemplo aquí que se yo con casto yo no sé cuáles sean las de aquí en otros países es muy famoso movistar o telefónica o en fin los que sean esos son grandes nodos grandes nodos eso quiere decir que los países pueden obrar sobre esos nodos para determinar que es lo que está disponible en su país por cualquier razón o motivo que tengan es así por ejemplo que el gobierno de china tiene bloqueados en esos grandes nodos que surten internet en china tiene bloqueadas una gran cantidad de páginas y servicios el gobierno de china por ejemplo no permite que el correo eso me han dicho yo no lo tengo constancia directa pero parece que es así no permite que el correo de google el famoso gmail esté disponible en china en china no está disponible ese correo no hay manera de entrar a tu cuenta de gmail en china continental el gobierno chino entra a esos nodos controla esos nodos y filtra que es lo que quiere que la gente vea que es lo que quiere que la gente acceda o no acceda esa es una pequeña introducción técnica de lo que les quiero contar entonces en gran bretaña hubo una propuesta de ley que dijo nosotros como tenemos la capacidad de hacer ese tipo de filtro vamos a hacer lo siguiente en el servicio público de internet que se da a toda la población no vamos a ofrecer pornografía si una persona específica dice yo quiero ver pornografía se le activan los canales de pornografía a esa persona o a esa casa o a ese servicio esto tiene mucho sentido porque algunos dicen que más de la mitad del tráfico en internet esta es una cosa vergonzosa de la humanidad más de la mitad del tráfico en internet es pornografía entonces en gran bretaña tiene sentido que ellos dijeran bueno vamos a hacer esto lo que demuestra ese proyecto de ley que es que los gobiernos si quisieran podrían frenar la pornografía si quisieran el proyecto de ley no prosperó no prosperó por eso en gran bretaña lo mismo que en la inmensa mayor en la inmensa mayoría del mundo la pornografía está para niños para jóvenes para parejas para solteros casados en fin para todo el mundo pero que es lo que me llama la atención de este aspecto técnico que los gobiernos si podrían hacer algo la pornografía más aberrante la que está llegando a tu casa la que está envenenando tu alma la que está envenenando el alma de tu hija de tu hijo esa pornografía se podría controlar así como ningún gobierno quiere que entre agua sucia o envenenada a las casas así también la pornografía se podría controlar pero los gobiernos no quieren es más no solo no quieren que llegue pornografía ellos si quieren que llegue juego ellos si quieren que llegue marihuana ellos si quieren que llegue todo lo que pueda encadenarte saben por qué porque para los gobiernos para nuestros gobiernos y en eso prácticamente no hay excepciones tenernos encadenados a los vicios es un buen negocio porque es un buen negocio que seamos adictos al sexo que seamos adictos al juego que seamos adictos al alcohol que seamos adictos a la pornografía porque puede llamarse eso un buen negocio sabiendo que trae inmensos gastos a la salud pública porque eso se puede llamar un buen negocio porque políticamente es un tremendo negocio los vicios son un tremendo negocio por dos razones y esto requiere mucha atención de tu parte los vicios son un gran negocio para los gobiernos por estas dos razones primero porque crean una ilusión de libertad yo 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 soy el gobierno que te permitió fumar toda la marihuana que quieras eso da una ilusión de libertad es decir da la ilusión da la impresión falsa por supuesto da la impresión de que hacer disponibles los vicios es darle libertad a la gente y en el mundo en el que estamos la mayor parte de las personas creen que tener más opciones es ser más libre entonces si a mi me dejan abortar o no abortar emborracharme o no emborracharme en marihuanarme o no en marihuana eso significa que soy más libre entonces la ilusión de libertad óyeme bien la ilusión de libertad trae un gran beneficio político a quienes lo proponen entonces por eso el tener más posibilidades de sexualidad en cualquier posición con cualquier persona y con matrimonio y con adopción y con todo eso da una ilusión de libertad a las personas ahora nos podemos casar los que queramos y como queramos y por eso ya hay propuestas de ampliar la definición de matrimonio a tres personas a cuatro personas a lo que sea y la gente cree que eso es libertad ¿por qué? porque el que me da más opciones me da más libertad ese terrible sofisma el que me da más opciones me da más libertad hace que traiga un enorme beneficio político para los interesados el ofrecer legalización de la marihuana y cosas como esas y por supuesto si yo soy el abanderado de esa legislación la gente sabe que yo estoy en la punta de lanza estoy en la vanguardia voy en llevando la delantera y eso significa que van a votar por mí por eso los políticos saben que tienen que hacer esas cosas para mantener la atención y el respaldo de sus electores esa es una razón por la que a ellos les resulta muy importante es una razón por la que les resulta muy importante apoyar este tipo de vicios pero además nuestros gobiernos saben que es útil mantener a la gente drogada borracha adicta en marihuana por otra razón y es que cada vicio antes que ser o además de ser una cadena a una cosa por ejemplo a un cacho de marihuana o a una botella de tequila o a una página pornográfica además de ser una cadena que te une a ese objeto o a esa realidad externa todo vicio es una cadena que te centra sobre ti mismo y te vuelve inútil inútil y torpe torpe para analizar lo que está sucediendo en la sociedad es decir la persona que está metida en su marihuana no quiere saber sino de marihuana la persona que está obsesionada con su pornografía con su relación homosexual o adúltera esa persona no quiere sino saber de su placer esto está plena y científicamente demostrado mis hermanos a medida que nosotros tristemente nos volvemos más viciosos se empiezan a producir en nuestros cerebros una serie de circuitos circuitos en torno a una sustancia que se llama dopamina y otras parecidas la dopamina es como una droga que produce el mismo cerebro una droga de recompensa y de bienestar y eso quiere decir que a medida que tú vas entrando en tu vicio sea de juego sea de marihuana sea de lo que sea a medida que vas entrando en tu vicio tu cerebro se va acostumbrando únicamente a ese tipo de respuesta se va acostumbrando únicamente a ese tipo de felicidad se va acostumbrando únicamente a ese tipo de alegría y a medida que tú te vas acostumbrando solamente a eso pierdes interés por todo lo demás trata de hablar un tema serio con una persona que esté seriamente metida en la marihuana no puede no le interesa ¿por qué? porque todo su interés y esta es la principal cadena que tiene el que está encadenado de ese modo la principal cadena de la persona no es ni siquiera la marihuana es la incapacidad de pensar más allá de su vicio es decir lo único que piensa el adicto al juego es cuando abrirán el casino otra vez y resulta que es 24 horas lo único que piensa el adicto a la pornografía es a qué otra página tengo que suscribirme a qué más tengo que hacer lo único que piensa el alcohólico es a qué horas abren el bar es decir son cadenas que amarran lo más profundo a nuestro corazón y a nuestra mente y eso le sirve a los gobiernos porque a medida que tú estás encadenado pensando únicamente en el próximo cacho de marihuana estás pensando únicamente en el próximo orgasmo estás pensando únicamente en la próxima orgía estás pensando únicamente en el próximo casino a medida que tú estás encadenado pensando únicamente en la próxima retribución emocional no tienes tiempo para ver lo que el gobierno está haciendo contigo con tus hijos con la educación con la salud con las vías con los impuestos no tienes tiempo para eso o mejor dicho tiempo tienes pero no tienes cabeza entonces date cuenta por qué la situación de los vicios es tan dura la situación de los vicios es tan dura por dos razones primero porque la gran mayoría de los seres humanos tenemos un síndrome de negación que es una cosa asquerosa todo el mundo se da cuenta que yo tengo un vicio y nadie se da cuenta y nadie me lo dice o si me lo dicen yo no lo creo alguien decía es una comparación un poquito fea pero la voy a decir alguien decía que los vicios son como el mal aliento todo el mundo se da cuenta que lo tienes menos tú y todo el mundo habla detrás de ti oye pero ese tipo no has hablado con la alcantarilla el día de hoy todo el mundo sabe que la boca te apesta menos tú menos tú tú estás acostumbrado ya al olor de tu mal aliento lo mismo pasa con los vicios nos decimos mentiras y estamos encadenados hermanos y nos seguimos mintiendo ese es el primer problema que tienen los vicios y el segundo grave problema que tienen los vicios es que nuestros gobiernos no nos ayudan porque a los gobiernos les sirve para conseguir nuevos votos y para mantenernos distraídos y embrutecidos les sirve que todos seamos viciosos llevamos tres cadenas cadenas de palabras cadenas de afectos y cadenas de vicios llevamos esas tres cuarta cadena la cuarta cadena solo la van a entender quienes tienen una visión de fe hoy muchas personas han caído en el ateísmo y dirán que lo que yo voy a pronunciar aquí se reduce al problema de las enfermedades mentales a lo que me voy a referir mis hermanos es al ataque del demonio el demonio encadena y la biblia lo dice el demonio encadena esa es una realidad esto no quita las otras cadenas es decir no vamos a reducir todas las cadenas al demonio porque eso a veces también pasa yo ya creo que les conté una vez la historia de esa secta protestante donde todos lo resolvían con demonios y usted porque está con ese sobrepeso aquí hay varios que tenemos sobrepeso empezando por el que habla y usted porque tiene ese sobrepeso creo que me está atacando el demonio del arroz entonces en esa secta todos lo resolvían con demonios a mi me ataca el demonio del arroz y a ti a mi el demonio del maíz y a ti creo que es el demonio de las hamburguesas deja de resolver todo con demonios o sea no todos son demonios pero tampoco nos vayamos al otro extremo el extremo incrédulo y escéptico de los que no reconocen que efectivamente el demonio si ataca y porque ataca el demonio por envidia por envidia envidia de que no te lo han dicho no te han dicho porque la envidia la Biblia lo dice porque será la envidia porque tu y yo somos imagen de Dios y además de ser imagen y semejanza de Dios por la muerte gloriosa de Jesús en la cruz hemos llegado a ser hijos de Dios templos del espíritu miembros de la iglesia llamados a una eternidad feliz y la eternidad del demonio es la eternidad que el busco una eternidad de desgracia una eternidad de tristeza una eternidad de una ira que se consume a si misma para siempre entonces que pasa que el demonio te ataca por envidia el demonio detesta la pureza de los jóvenes especialmente de los jóvenes el demonio detesta odia odia con fuerza a un sacerdote que predique el evangelio lo odia lo odia y quiere destruirlo porque no lo logra porque Cristo nos protege porque el sacerdote ora ojalá oremos cada vez más nosotros los sacerdotes y sabes porque no logra el demonio con muchos de nosotros no logra porque ustedes nos defienden por la oración de ustedes por favor lo digo públicamente por favor por favor sigan orando por mi por algo el Papa lo que más repite es recen por mi recen por mi y siempre hay que orar siempre hay que orar por los sacerdotes por los obispos por el Papa incluso si vemos que a veces no se hacen cosas que no nos convencen o que no entendemos siempre 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 hay que orar por los sacerdotes hay que defenderlos entonces el demonio es envidioso y el demonio ataca y el demonio quiere encadenarle y la Biblia nos cuenta la historia de una pobre mujer que llevaba 18 años encorvada y a mi me parece una cosa impresionante lo que nos dice ese pasaje esta mujer llevaba 18 años encorvada y Jesús dice si alguno de ustedes se le cae en el pozo el buey o el asno no lo saca aunque sea sábado y no lo desata aunque sea sábado para que pueda beber y a esta que es hija de Abraham no se le podía desatar que fue lo que hizo Jesús Jesús rompió la cadena y la cadena la había puesto el demonio el demonio y Jesús la rompió porque Jesús quiere verte libre Jesús quiere verte libre libre quiere verte libre quiere verte libre entonces el demonio nos ata el demonio nos encadena como reconocer esas cadenas del demonio lo que más ataca al demonio lo que más ataca al demonio es la fe es la fe ¿por qué? porque la fe es la puerta de todo lo demás todo es posible para todo es posible todo es posible entonces el demonio ataca principalmente la fe principalmente la fe hay personas que no logran creer yo estuve ante el ataque del demonio a una persona fue una cosa impresionante y lo que les voy a contar no es de una posesión y que la persona se revolcara y echar espuma por la boca no una vez estuve hablando con un profesor universitario en mi país un profesor que se decía ateo completamente ateo escéptico completamente no creo en nada de esos hombres que tienen mucho conocimiento mucha ciencia y que considera que es totalmente ateo estuve hablando con él largo rato me invitó a su casa estuve hablando con él mucho 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 rato finalmente después de dos horas de conversación dijo no tengo más objeciones no tengo más preguntas pero sabe una cosa tampoco creo o sea todo lo que él me preguntaba yo se lo respondía el señor me ha permitido pues prepararme todos estos temas de apologética de fe de teología y realmente todo absolutamente todo lo que él me preguntó yo se lo podía responder en el nombre del señor y después de que llevaba dos horas respondiéndole y que ya se le acabaron las preguntas me dijo no tengo más que preguntar pero tampoco creo estaba atado pero la cosa no termina ahí entonces mira lo que me dice yo no creo en Dios pero yo tengo una hijita y a mí me gustaría que usted le diera una bendición me gustaría que usted le diera una bendición yo no creo en Dios pero bendígame mi hija entonces fui a bendecir la hija de él fuimos al segundo piso de su habitación de su casa él estaba ahí con su esposa o con la mujer con la que vivía en todo caso era la mamá de la niña la niña estaba durmiendo en una cuna una niña absolutamente preciosa una princesa de Dios y bueno yo me puse a orar yo realmente no esperaba que sucediera nada especial yo me puse a orar porque bueno es bonito orar por los niños es precioso orar por un niño por una niña me pongo a orar por la niña yo cerré mis ojos y estuvimos tres o cinco minutos y mira lo que me dice el ateo ¿sabe lo que me sucedió Fray Nelson? le dije no no tengo ni idea me dice mientras usted estaba haciendo su discurso él no decía oración mientras usted estaba haciendo su discurso yo vi en la parte de arriba arriba de la cuna de mi hija yo vi un aro de luz oye eso mientras estábamos orando él no yo él el ateo vio un aro de luz que bajaba sobre la hija mientras estábamos orando yo me alegre y cuando ya yo iba a decir aleluya él dijo pero sigo siendo ateo esa es una persona atada esa es una persona atada esas son ataduras ¿cuál es el lugar más dañino para nuestra fe? el lugar más dañino se llaman los brujos se llaman las supersticiones aquí en Estados Unidos abundan eso es lo que yo he podido comprobar brujos que no se presentan como brujos porque si ponen en la puerta de la casa dice Pepe Rodríguez brujo tal vez no le llega mucha gente entonces se presentan como mentalistas como psíquicos los famosos psychics y entonces te ofrecen palm reading ¿no? te van a leer la palma y te van a contar tu futuro y te van a sanar de tus enfermedades y todo ese tipo de cosas hermanos solo hay alguien que está detrás de todas esas prácticas y se llama Satanás se llama Satanás y cuál es el propósito de todo eso cuál es el propósito de todas esas prácticas de la nueva era todas esas prácticas de lectura de la mano todas esas prácticas de meditación nuestro predicador anterior comentaba que Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel no se pusieron a concentrarse a decir a ver cómo se abría la puerta ¿no? entonces uno tiene que tener claro mis hermanos que detrás de eso hay cadenas y qué es lo que está atacando el demonio principalmente ahí tu fe es lo que está atacando que tú vivas en una confusión perpetua las personas que se meten por ejemplo en este asunto de rosacrucismo las personas que se meten en el gnosticismo el gnosticismo es terrible porque el gnosticismo es la reducción de la fe a una idea y nosotros no somos salvos por una idea somos salvos por una persona por la persona adorable del gnosticismo amén nosotros somos salvos en cristo a nosotros no nos ha salvado una buena idea a nosotros no nos ha salvado un plano un proyecto a nosotros nos ha salvado la sangre preciosa de jesucristo de jesucristo amén es esa la que nos ha salvado entonces el demonio va a atacar principalmente tu fe y el lugar donde más ataques es a través de la superstición a través de la magia a través del espiritismo a través de la nueva era y la gran mayoría de los católicos incluso un buen número de sacerdotes y vergüenza me da decirlo parece que están completamente dormidos con esto y a la gente le parece completamente normal entrar a un curso de yoga y nadie sabe de donde vienen los nombres de las posturas del yoga hasta que te pones a investigar sabes cual es el origen remoto de las posturas del yoga de los nombres de las posturas del yoga son invocaciones de dioses hindúes entonces por ejemplo cuando en la postura de yoga te dicen ahora levante su tobillo y póngalo sobre su nuca cosa que a personas como yo nos resulta completamente sencillo ya es un poco más difícil cuando tocan los dos pies me cuesta un poco más de trabajo porque esa postura mire mire aquí por ejemplo como póngale cuidado como voy levantando bueno mañana sigo pero esa la idea es esa uno va levantando el pie y lo pone en la nuca porque pie en la nuca no se llama ahora vamos a hacer la postura de pie en la nuca no eso le pone en su nombre rajatama shakayama y usted no sabe lo que está diciendo pero si usted investiga son invocaciones de dioses hindúes entonces tengan mucho cuidado con eso y la gente va y bueno y nuestra hija estaba como muy nerviosa pero la llevamos donde un doctor que trabaja fíjate el verbo que se utiliza que trabaja con una terapia de aromas con una aromaterapia y ahí encienden unas velas y él hacía unos movimientos y entonces viene el tema del reiki y la aromaterapia y nos metemos en todo eso tú no tienes ni idea de qué puertas estás abriendo y no tienes ni idea de quién se está metiendo a través de esas puertas y luego estamos encadenados y luego estamos encadenados grandes empresas están consagradas a los demonios hay gobiernos que han hecho pactos con los demonios así como se oye así como se oye esto se está grabando les pido el favor de que no digan el nombre de ningún país en este momento pero todos estamos pensando en un país de nuestra América que ha sido consagrado a los brujos y ha sido consagrado a los demonios y ustedes saben en qué situación se encuentra ese país y no lo vamos a decir aquí entonces hermanos el demonio ataca el demonio amarra amarra y qué es lo que él pretende que tú no puedas creer porque el día en que tú creas el día en el que tú creas el día en el que tú le digas a Jesucristo yo creo en ti ese día se rompen las cadenas ese día se rompen las cadenas ustedes que han estado tan atentos háganme el favor de contarme una cosa los que han estado tan atentos cuántas cadenas llevamos cuatro si la gente ha estado atenta además ya aprendieron a decir el nombre de Jesús oiga ya sienten a ver levante la mano el que ya siente ese amor esa dulzura en la boca ese calor en el corazón esa luz en la mente cuando dice Jesús levante la mano el que ya siente eso uy más gente más manos levantadas gloria a Dios claro es que tiene que ser para ti la mejor noticia del mundo el nombre de Jesús el nombre de Jesús es lo más bello que tú puedes decir es lo más bello que tú puedes decir no hay nada no hay nada más hermoso que tú puedas pronunciar en esta tierra que el nombre de tu salvador ¿cómo es que se llama él? ¿cómo se llama? el Espíritu claro no hay nada más hermoso que podamos decir bueno nos falta la quinta ¿qué más cadenas tenemos? la quinta cadena es tan sutil que esa sí es la que nadie cree que tiene ¿y sabes cuál es? se llama las ventajas del pecado somos encadenados por las ventajas del pecado encadenados una amiga mía conocedora conocedora de la doctrina católica conocedora de todo lo que ustedes y yo sabemos después de años de soledad soledad que le costaba muchísimo porque ella lleva una vida o ha llevado una vida precisamente de eso de demasiada soledad entonces se consiguió un novio un muchacho alto inteligente apuesto con buen trabajo uno de esos que dicen yo estoy casado pero ya me estoy separando ¿se han oído esa historia? ya estoy en el proceso de separación yo si estoy casado no te voy a mentir mi amor pero ya ya casi sale yo creo que si no salen estos 20 años salen los otros 20 años pero mientras tanto él va cobrando sus impuestos él va cobrando sus impuestos ¿por qué? porque esta muchacha pues está en esa edad que es una edad bonita tiene un cuerpo bonito tiene una sonrisa bonita y entonces pues este hombre sabe cómo enamorar a una mujer sabe qué palabras decirle no es sino decirle palabras dulces por ejemplo le dice mi sucralosa tú eres mi aspartame cosas así le dice le dice palabras muy dulces a ella y ella le responde tú eres mi stevia y así se consienten y se aman intensamente entre ellos bueno y entonces el aspartame con la sucralosa ¿no? una pareja light y eso sí sexo que da gusto yo sabía que esta muchacha estaba en un proceso muy hermoso de conversión entre otras cosas porque ella tardó en llegar a la iglesia católica le costó trabajo llegar a la iglesia católica pero víctima de su soledad víctima de su situación emocional pues se enredó con este hombre que ya casi es que mira no falta no falta sino esto y ya casi le va a salir la nulidad es que es nada pero mientras tanto ven para acá mi sucralosa lo que tú digas mi aspartame ellos son completamente light absolutamente light no se le va a olvidar el nombre de esa pareja él es el aspartame y ella es la sucralosa bueno en todo caso un día me pongo a hablar con esta muchacha somos amigos hace tiempo obviamente ustedes me conocen yo no puedo aprobarle eso cierto o sea puede ser mi amiga pero yo no puedo estar de acuerdo con eso no solamente porque la iglesia diga que es pecado el problema no es solamente que la iglesia lo diga el problema es porque lo dice cierto es el problema y porque lo dice pues lo dice porque es daño porque es destrucción porque es muerte porque detrás de esa fornicación vienen los abortos porque detrás de eso las mujeres sobre todo las mujeres quedan usadas usadas decepcionadas traumatizadas y el tipo sigue coleccionando mujeres eso es dañino eso no es bueno eso no sirve eso no está bien como más se lo digo entonces bueno nos ponemos a hablar con la mejor paciencia que tuve le digo pero tu sabes que eso no está bien y ella baja la mirada y me dice yo sé que no está bien y le pregunto y entonces porque sigues y me responde ella es que es muy difícil dejarlo es muy difícil dejarlo claro está el ingrediente afectivo que ya mencionamos como la segunda la segunda característica la segunda cadena pero también está eso que en algunos países llaman el gustico ¿no? el gustico entonces el pecado ¿cómo nos encadena? ¿cuál es la quinta clase de cadena? el gustico la ventaja que trae el pecado y la ventaja que trae el pecado ¿cuál es? que trae dinero o que trae poder o que trae placer o que trae fama y eso nos encadena eso nos encadena ¿qué será que en todas partes los que están en el poder quieren perpetuarse? Xi Jinping por ejemplo este señor de China ya está buscando cambiar la constitución para perpetuarse en el poder Evo Morales cambiando la constitución para perpetuarse en el poder Maduro ya cambió la constitución para perpetuarse en el poder con el debido respeto a todos mis compatriotas colombianos lo último que quería hacer Uribe era otra vez cambiar la constitución para seguir para siempre en el poder Ortega en Nicaragua cambiar la constitución y seguir en el poder eso como se llama las ventajas las ventajas y las ventajas y las ventajas nos encadenan las ventajas del pecado nos encadenan hermanos resultamos encadenados por las ventajas las ventajas del placer las ventajas del poder las ventajas del dinero todo eso nos encadena en resumen son cinco cadenas las palabras los afectos los vicios el demonio y las ventajas del pecado la buena noticia ¿cuál es? Cristo rompe todas y vamos a ver así en resumen en resumen vamos a ver cómo Cristo va rompiendo una por una estas cadenas una por una estas cadenas no hay palabra no hay palabra más fuerte que su palabra el cielo y la tierra pasarán dice Jesús mis palabras pasan Jesús te da una palabra que no la puede destruir nadie el día que Jesús te dice el día que Jesús te dice por ejemplo a través del sacerdote que es un momento glorioso yo te perdono esa palabra destruye todo esa palabra destruye todo cuando tú lees en la palabra de Dios por eso tenemos que enamorarnos de la palabra divina cuando tú lees en la palabra de Dios aunque una madre está en el profeta Isaías aunque una madre se olvidara del fruto de sus entrañas yo jamás te olvidaría cuando Dios te dice que no ves que te tengo tatuada le habla así al pueblo de Dios no ves que te tengo tatuada en mi mano llevo tu nombre grabado en mi con amor eterno te amé esas palabras no las puede destruir nadie entonces a medida que tú te acercas a Jesús y tú vas recibiendo esas palabras las palabras de Jesús te van limpiando Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 dice eso Jesús les dice a sus discípulos las palabras que yo les he dicho los han limpiado es decir va llegando su palabra y va saliendo toda mentira va saliendo todo lo que todos te han dicho te han dicho que tú eres un tonto te han dicho que tú eres un incapaz te han dicho que tú eres un inútil te han dicho que tú eres feo y el Señor responde a todo eso diciendo te amo y estoy contigo y a medida que tú sientes que su amor es real y que su amor está contigo todas las otras palabras se pulverizan se las lleva el poder de su palabra ustedes están limpios por el poder de la palabra y a medida que tú sientes el poder de esa palabra y a medida que tú sientes que esa palabra crece dentro de ti porque Jesús dijo que su palabra era semilla y la semilla no es para que se quede siendo semilla la semilla es para que crezca dentro de ti y a medida que la semilla a medida que la palabra va creciendo dentro de ti tú vas sintiendo todo lo puedo en aquel que me conforta amén el revienta esas otras palabras por eso a medida que tú oyes palabras de Dios a medida que oyes buena predicación a medida que te conectas con las emisoras católicas hay una por ejemplo que se llama radio Jesús a medida que tú te vas conectando con emisoras católicas a medida que tú vas oyendo predicación a medida que tú vas leyendo la palabra de Dios a medida que tú vas memorizando la palabra toda otra palabra toda otra palabra cae frente a la palabra del Señor toda otra palabra toda otra palabra a mí no se me olvida hermanos a mí no se me olvida lo que hizo el rey Ezequías el rey Ezequías cuando recibió una carta una carta amenazante una carta donde un rey extranjero le decía voy a entrar a tu territorio te voy a destrozar voy a apoderarme todo lo tuyo voy a invadirte te voy a hacer nada sabes lo que hizo Ezequías tomó la palabra esa la palabra de ese rey y se fue al santuario de Dios y le dijo mire aquí le mandan decir él llevó la palabra del enemigo y la hizo comparecer frente a la palabra de Dios y eso es lo que tú tienes que hacer esas palabras de insulto esas palabras de humillación esas palabras que te degradan llévalas hoy para eso tienes todo un día de oración llévalas hoy y hazlas comparecer frente al Señor Jesucristo segundo los amores los amores los amores yo no sé si tú has visto una inundación con toda seguridad si la has visto porque la televisión nos ha mostrado muchas inundaciones en Australia aquí en Estados Unidos en la costa este me acuerdo las inundaciones en Atlantic City hace unos años bueno en fin situaciones difíciles tú has visto inundaciones en muchas partes hay una inundación que te puede hacer mucho bien hay un diluvio que no mata sino que da vida Romanos capítulo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en el Espíritu Santo que se nos ha dado me gustó tanto la canción de la lluvia aquí estaban proyectando la lluvia me gustó tanto la canción de la lluvia sobre todo porque como le pone esta gente va mejorando viene la canción y además van presentando ahí la lluvia que cae y nos dicen llénate llénate de esa lluvia llénate de esa lluvia llénate déjate inundar ¿cuánto Espíritu Santo hay que pedir? ¿cuánto? ¿poquito? ¿mucho? ¿por qué tengo que pedir Espíritu Santo? porque quiero estar tan lleno oye esto quiero estar tan lleno del Espíritu Santo que no me quepa ningún otro Espíritu ¿o es que tú quieres tener otro Espíritu? ¿tú quieres estar poseída por algún otro Espíritu aparte del Espíritu Santo? ¿tú quieres estar poseído por algún otro Espíritu aparte del Espíritu Santo? ¡No! entonces como no quieres ningún otro espíritu sino el espíritu santo tienes que llenarte del espíritu santo llenate de ese amor llenate de ese amor, llenate a medida que te llenas de ese amor los demás amores ya no tienen poder que es lo que te hace esclavo que es lo que hace que tu estés mendigando hay unas personas que uno las mira así unas muchachitas que miran con cara de que y usted si me va a querer no permiso, y usted si me va a querer tampoco y usted, usted si me va a querer yo no sé si ustedes han entrado a esas tiendas de mascotas, han entrado han visto en las tiendas de mascotas como hay unos gaticos que lo miran a uno como diciendo pick me pick me llévame entonces hay personas que tienen así corazón de gatito usted si me va a querer o me va a violar y me va a dejar con tres hijos como el otro novio que tuve llenate llenate del espíritu santo llenate del amor de dios dejaras de ser mendigo se rompe esa cadena entonces tu podrás amar a hombres y mujeres y tener amigos y amigas pero esclavo ya no vas a ser amén tercero los vicios los vicios algunas veces se necesita ayuda profesional reconozcamoslo pero hay que reconocer también que a través de personas humanas o por otros caminos el señor rompe los vicios de una manera espectacular muchos de los mejores predicadores y de los mejores misioneros que yo he conocido han sido antes viciosos porque es que en el fondo sabes lo que es un vicio un vicio es ansia de infinito por eso la persona que se que se traba decimos en algunos países cuando toman su droga la persona que está buscando la cocaína que está buscando hay un infinito una felicidad infinita no se yo siento siento algo increíble siento algo maravilloso uy estoy flotando permiso señor elefante permiso permiso que está buscando está buscando que que está buscando el infinito una alegría infinita una paz infinita un descanso infinito pero solo hay uno que es infinito San Agustín dice nos hiciste señor para ti nuestro corazón estará inquieto mientras no descansa en ti entonces el que encuentra a Jesucristo el que encuentra el infinito de Jesucristo queda libre de sus vicios porque porque por fin encontró el infinito que no engaña al infinito que no destruye al infinito que no decepciona al infinito que no miente ese se llama Jesucristo ese se llama Jesucristo con respecto al demonio la victoria es fácil y rápida dice el salmo se levanta a Dios y huyen sus enemigos se levanta a Dios y huyen sus enemigos trae la victoria de Cristo trae el nombre de Jesús a tu vida dale el trono el trono de tu corazón a Jesucristo y tu verás lo que es huir a Satanás amén es eso es así de sencillo así de sencillo mira el problema no el problema no es problema y sabes porque no es problema el problema no es problema por una razón muy sencilla el demonio le tiene pánico a Jesucristo tú estás en Cristo el demonio te tiene pánico a ti eso no lo digo yo eso lo dice una doctora de la iglesia que se llama Santa Catalina de Siena Santa Catalina de Siena dice cuando empezamos en la fe nosotros le tenemos miedo al demonio cuando crecemos en la fe el demonio nos tiene miedo a nosotros únete a Jesucristo mira esto de renovar nuestra fe sobre todo con el credo es el mejor negocio que tú puedes hacer una de las mejores estrategias contra el demonio es simplemente recitar el credo con frecuencia renovar así tu fe unido a Cristo nada nada puedes lee por favor vuelve a leer Marcos capítulo 16 ni siquiera las serpientes los podrán destruir a ustedes ni siquiera los venenos los podrán destruir a ustedes convéncete de eso por favor es así de sencillo pero hay que estar unidos a Cristo una vida de oración hay una oración que tiene la iglesia católica que une la proclamación continua de la fe y la memoria de la fe junto con el acto mismo de la oración por eso es tan poderosa su nombre es muy conocido el Santo Rosario el Santo Rosario es precioso aprendelo disfrútalo practicalo no como repitiendo esterilmente repítelo y te darás cuenta de que es muy poderoso nos dice la primera carta de Juan el Espíritu Santo que está en ustedes es más fuerte que el Espíritu que está en el mundo es decir el Espíritu del demonio no tengas miedo y el quinto cual era las ventajas Salmo 16 que dice el Salmo 16 me encanta mi heredad me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad a medida que tú descubres las riquezas de tu vida en Cristo tú te das cuenta que las ventajas pasajeras del pecado no son nada este hombre que nos estaba predicando Pedro que nos estaba predicando el de Son by Four nos contaba como en una época de su vida era importantísimo para él estar en el número uno te acuerdas número uno de los billboards no sé qué y después eso no es importante ¿por qué? porque ahora descubrí otra cosa más importante yo me voy a permitir repetir aquí esa parte la predicación de él porque es que me parece un ejemplo que todos entendemos en ese momento para él era importante estar en el número uno de esa publicación después se dio cuenta que era mucho más importante estar en el libro de la el libro de la vida y es así todo entonces para mí era muy importante la alegría y por eso me emborrachaba pero después encontré la alegría del Señor y me pareció una tontería emborracharme ¿te das cuenta? se acaba el poder de las ventajas del pecado así Cristo destruye tus cadenas sigue sigue por favor en oración esto no termina aquí mis hermanos esto sigue mis hermanos porque es necesario orar porque es necesario cantar porque es necesario alabar y es necesario descubrir que sólo en él tenemos salvación porque dice el apóstol San Pedro no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo por el cual seamos salvos sólo el nombre de el nombre de yo me acuerdo cuando yo venía antes a las misiones aquí a misioneros de Jesús la gente decía tan fuerte que las cortinas esas se movían pero ahora no sé no sé si es que todo el mundo fuma o qué pasa pero el nombre de bueno la de atrás se movió un poquito gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 amén